Azenat, ¿ves cuán fuerte y bien parecido se ha vuelto el pequeño Benjamín? No sé cómo enfrentarlo. De la misma forma en que enfrentaste a tus hermanos antes, no hay de qué preocuparse. Estoy seguro de que mis ojos van a revelarlo todo. Su excelencia, todo está listo. Adelántate que iré detrás de ti. Con ustedes, el gobernador de Egipto, Yusarsif el Sabio. Tomen asiento. ¿Eres tú el hermano del que han hablado? Bueno, se justifica que tu padre no quiera separarse de ti. Les tomó mucho tiempo regresar a Egipto. Debieron volver mucho antes. Usted nos ordenó que no regresáramos sin nuestro hermano menor. De hecho, nuestro padre no quería que Benjamín nos acompañara. Nos costó mucho tiempo convencer a nuestro padre. Está claro que han probado su honestidad. Les prometo que mantendré mi promesa y les daré todo el trigo que necesiten. Su excelencia, hay algo que nos tiene intranquilos. ¿Puedo hablar de eso con usted? Puedes hacerlo. Cuando abrimos los sacos de trigo en Canaán, encontramos todo lo que habíamos pagado por ellos. ¿Por qué razón? ¿Hicimos algo malo para que nos regresara nuestro dinero así? ¿Y qué es lo que piensan? Tal vez fue para probarnos, para ver si le regresábamos las monedas o no. Quizá quería que estuviésemos ansiosos por regresar a Egipto. Tal vez sintió pena por nosotros porque somos pobres. Tal vez todas esas hayan sido mis razones. Pero más que nada quería darle un presente a su anciano padre. Me hablaron de él con respeto. Memisabu, tráeles comida. Me gustaría que los hermanos que son hijos de una misma madre se sentaran frente a frente. ¿Por qué estás solo de pie? ¿Por qué no te sientas? Ellos son todos mis hermanastros. Usted ordenó que nos sentáramos frente a nuestros hermanos de sangre. Puedes sentarte junto a mí si así lo deseas. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no te sientas? la generosidad del gobernador de Egipto, porque no merezco sentarme junto a un gran hombre como lo es usted. ¿Y qué tiene eso de malo? No me gusta sentarme solo a la mesa. Eres muy bien parecido. Pero, ¿tienes recuerdos guardados de cuando eras un niño? Mi niñez la pasé con mi hermano José, así que la recuerdo muy bien. Cuéntame de tu padre. Ya es muy anciano. El dolor de perder a mi hermano José lo dejó débil y ciego. Apenas puede ver. Le hemos pedido muchas veces que olvide a José, pero es inútil. ¿Usted está llorando por causa de mi padre? ¿Y por qué no? ¿Acaso es extraño estar triste por un anciano al que una pérdida dejó maltrecho? Ahora dime, ¿tu hermano murió? Me han dicho que lo mató un lobo. Ya escuché eso, pero no creo que esa historia sea cierta. ¿Ustedes diez vieron al lobo matar a su hermano y no hicieron nada? Seguro que están escondiendo algo. Yo creo que tu hermano aún está con vida. Yo creo que mi madre. ¿Y... ¡Gracias! 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 Ya se convirtió en el compañero del gobernador de Egipto. Mi hermano José tenía un lunar justo como ese en su mano izquierda. Aunque yo era muy pequeño, lo recuerdo con claridad. ¿Qué hay de su rostro? ¿Crees recordarlo? Claro, siempre jugábamos juntos. José y yo éramos muy unidos. ¿Reconocerías a José si pudieras verlo? Pues no lo sé. Tal vez... ¿Usted cree que él aún esté con vida? ¿Me creería si te digo que tengo información sobre José? Claro que sí. ¿Quién habla con más verdad que el gobernador? ¿Puedes prometerme que no les dirás nada a tus hermanos ni les mostrarás en dónde se encuentra José? Claro, lo prometo. Juro que solamente voy a mirarlo. No diré nada a nadie ni intentaré que lo conozcan. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Juraré por lo que sea, pero por favor muéstreme dónde está José. Necesito saberlo. Por favor, mi señor. Cálmate. No puedo mostrarte a José de esta manera. Perderías el control y así todos se darían cuenta. Tan solo sonríe para que tus hermanos no sospechen nada de lo que hablamos. Ya ve que estoy bien controlado. No perderé la compostura. Ahora dígame dónde está José. Aquí está. Una de las personas aquí presentes es José. Feliz John.